Una de las preguntas que se repite bastante cuando hacemos staking en Cardano es respecto al pago de la garantía al momento de delegar. Hay dos hadas que tú tienes que poner en el momento que haces tu primera delegación y después hay preguntas de cómo termino la delegación, cómo recupero sus hadas. Vamos a abordarlo en este video, así que quédate hasta el final. Hola a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo tutorial del canal Individuo Digital donde entregamos las mejores herramientas técnicas para que te puedas desenvolver en el mundo de las criptomonedas. Hoy vamos a ver un tutorial muy corto, muy pequeño, para poder resolver una duda que se repite bastante en el canal y tiene que ver con el pago de la garantía al momento de hacer nuestra delegación en el staking de Cardano. Vamos a verlo en dos billeteras porque hay algunas complejidades. Yo estuve estudiando para poder hacer este video y hay varios trends en Reddit y en GitHub para poder resolver esta situación porque no es del todo clara. Lo que sí es bastante claro es que al momento en que ustedes hacen su primera delegación en una cartera de Cardano ya sean Yorói o en Daedalus o en Adalite tienen que pagar además del costo de transacción de 0.17 aproximadamente por esa transacción una garantía de 2 ADA. De hecho aquí hay un reclamo que está en el GitHub que la comisión que se explicita para poder pagar es de 0.17 pero después el cobro termina siendo 2.17 y esto es porque se agregan estos dos ADA de garantía que tienes que pagar al momento de hacer tu primera delegación. Entonces como no se explica con claridad en la billetera de Daedalus puede prestarse para confusión. Pero bueno, para eso estamos haciendo este video para poder ir borrando las dudas y si te queda alguna duda nos puedes dejar ahí escrito en los comentarios. Ahora, la pregunta es ¿cómo termino la delegación? Esa pregunta en general es precisamente para poder recuperar esos dos ADA de garantía. Uno de los motivos por los que las personas preguntan cómo terminar una delegación es precisamente para recuperar esos dos ADA de garantía. Entonces ahora vamos a ver algunos aspectos técnicos primero para poder aclarar cómo se produce el término de delegación. Bueno, anteriormente en versiones antiguas de Daedalus había un botón específicamente en la zona de staking que está acá en el menú de la izquierda y al momento que tú pasabas el mouse por el pool que tenías la delegación, en este caso el pool chill tenías un botón que era undelegate o terminar la delegación. Eso ya no existe más en Daedalus. Por lo tanto en Daedalus no van a poder hacer este proceso, no van a poder recuperar su garantía porque no hay manera de desdelegar. En Daedalus lo que puedes hacer si quieres terminar con la delegación es hacer una transferencia de tu cuenta principal a una cuenta nueva que tú puedas crebar y en esa cuenta nueva no vas a tener la delegación. Entonces dejas abierta la cartera el suficiente tiempo para que terminen de llegar las últimas recompensas y así terminar la delegación. Así que vamos a terminar una delegación en Daedalus simplemente haciendo una transferencia. Para eso vamos al botón de send, ponemos la dirección, ponemos el total de los montos de la billetera hacemos el envío y nos pide el spending password o eventualmente si ustedes tienen un ledger van a tener que hacerlo firmando con el ledger nano. Importante también comentar que cuando ustedes están en la pestaña de staking y quieren hacer un cambio de pool, esos dos hadas de garantías van a pasar del pool en el que están actualmente al pool nuevo así que no tienen que preocuparse por pagar nuevamente. Eso se paga solamente la primera vez que hacen una delegación en una de las carteras. También dentro del estudio que estuve haciendo apareció que hay una posibilidad de hacerlo vía línea de comandos, así que si ustedes se manejan en línea de comandos podrían reclamar esos dos hadas de garantía y terminar con la delegación. Pero como les comenté, eso en interfaz de usuario en Daedalus no está disponible. Así que estén atentos con eso, pero vamos a ver una solución para hacerlo en Yoroi. Entonces para hacer el proceso correctamente en Yoroi, lo que les voy a recomendar es recuperar la billetera que tenían en Daedalus y para eso vamos a añadir billetera, restaurar billetera, elegimos Cardano, las 24 palabras de recuperación, elegimos las 24 palabras de recuperación, le ponemos un nombre a la billetera y ponemos las frases de recuperación. Una vez que han ingresado las frases va a aparecer su billetera aquí en el listado de billeteras y va a demorar algún tiempo en hacer la sincronización. Terminada la sincronización ustedes van a la billetera y acá hay un botón que dice retiro y ahora en las últimas actualizaciones han incluido la opción de desdelegar o quitar el registro. Entonces simplemente si ustedes quieren terminar el registro de una billetera lo pueden hacer desde Yoroi en el botón de retiro, apretan Entiendo y hacen clic en la desregistración. Ustedes podrían reclamar las recompensas manteniendo el registro y así va a mantenerse su staking en el pool que tienen comprometido y para recuperar la garantía tienen que ir por el proceso de registrar completamente. Acá se va a anular la clave de registro y van a confirmar y van a firmar una transacción nuevamente con cada una de estas operaciones. También tienen que pagar la comisión por transacción de 0.17 ADA. Y en este caso que tengo asociada la billetera Ledger me va a pedir firmar la transacción con el dispositivo. En el caso de que ustedes no tengan el Ledger van a tener que usar su password para firmar la transacción. Y con eso ya van a haber terminado su delegación. Así que bueno, un tutorial bastante simple, cortito para responder unas preguntas que se dan bastante en la audiencia y en la comunidad. Saludarlos y agradecerles que nos puedan regalar un like o todo lo que ustedes ya saben para apoyar este contenido. Así que nos vemos en la próxima. Acá en esta pantalla siempre vamos a dejar un video para que puedas seguir navegando a través de los tutoriales del canal IndividuoDigital y la barra de suscribir, así que por favor dale suscribir y agregale la campanita para que pueda recibir notificaciones cada vez que entrenamos un tutorial. Nos vemos.